Cuando usted camine por la calle Fortaleza en el viejo San Juan, se encontrará 800 campanas en homenaje a los 65,000 puertorriqueños sobrevivientes de cáncer. Esta iniciativa muestra la importancia de la prevención y la atención a tiempo, que es sinónimo de supervivencia. El Centro Comprensivo de Cáncer es pieza fundamental en la prevención, pues cada año entre 15,000 a 17,000 personas reciben un diagnóstico de cáncer en Puerto Rico. El secretario de Salud, Carlos Mellado, señaló que durante la pandemia de COVID-19, muchos pacientes de cáncer se quedaron sin recibir cuidado primario. Mellado afirmó que es momento de retomar la medicina preventiva. El titular de salud realizó las expresiones en la conferencia de prensa junto a Marcia Cruz Correa, directora ejecutiva del Centro Comprensivo de Cáncer y quien es gastroenteróloga-oncóloga. Los vivientes de cáncer en Puerto Rico, todos los años en Puerto Rico se desmitican cerca de 15,000 a 17,000 pacientes y fallecen lamentablemente entre 5,000 a 7,000. Pero hoy día en Puerto Rico hay más de 65,000 pacientes que dicen sobrevivir el cáncer. Para BeHealth, Mariliana Torres.